Gracias a Néstor, con el cual venimos trabajando junto ya desde el 10 de diciembre. Nos vimos unos días después de diciembre acá en Mendoza. Muchas gracias a mi equipo también, a Santiago de la Barrera, que también me acompaña desde que empezamos esta gestión en diciembre. El secretario permanente del CONETIP, que está impulsando esta tarea en todas las provincias de Argentina. Y gracias también a Lucía Boromí, que trabaja en mi equipo, que es la directora de comunicación, nos acompaña hoy. Bueno, gracias a todos, la idea de hoy, como estamos haciendo a nivel nacional y cada provincia que estamos participando, es tener un diálogo con ustedes, aprender, como decía Néstor, cuáles son aquellas demandas que están teniendo ustedes en los diferentes sectores de habilidades y capacidades que necesitan el talento que van incorporando. Creemos que mucha de la oferta educativa actual, como decía muy bien Néstor al principio, no condice muchas veces con la demanda socioproductiva. En los pocos meses que estoy en el INET, me parece que se ha invertido mucho y muy bien en los últimos años, después de que se ha desinvertido tanto en los 90 en la educación técnico-profesional. Se mejoró mucho la infraestructura, se mejoró mucho el equipamiento, se volvió a darle una importancia que siempre tuvo la educación técnico-profesional en la Argentina. Tenemos que construir sobre esos logros, pero enfocarnos todavía un poco más en lo que se refiere a empleabilidad, en lo que se refiere a conexión con el mundo del trabajo. En el INET hay alrededor de 4.500 instituciones, 1.600 secundarias técnicas y después son técnicos superiores y centros de formación profesional. Más de 17.000 títulos homologados, validados en algunos provinciales, otros en el resto del país. Y muy poca conversación con ustedes. Ahora que hace tiempo que no hay una... Bueno, el mismo ConeTip no estaba establecido en los últimos años como una forma regular de tener un diálogo en el mundo socioproductivo, que de alguna manera, no sé si condiciona, pero de alguna manera determine la oferta educativa. Todos creemos que, y esto mi jefe Esteban Murrich lo dice mucho, creemos que toda la secundaria tiene que tener una conexión con el empleo, sea técnica o no técnica. Hay algo de, además de formar para la democracia, para la vida, para la vida de ciudadanos, la educación secundaria en general, creemos que tiene que tener una vocación, una conexión, una capacidad de darle ciertas herramientas para el empleo a todos los alumnos. Pero muy particular, creemos que lo tiene que tener la educación técnico-profesional. Y es fundamental poder hablar con el sector socioproductivo y entender cuáles son esas demandas. A fin del mes que viene estamos sacando una publicación que se va a llamar Capacidades 2020, que estamos trabajando desde diciembre, que entrevistamos alrededor de 800 empresas grandes, pequeñas, en toda la Argentina, preguntándoles en algunas encuestas cuál y cuánti, más tiempo y menos tiempo, cuáles son aquellas demandas, cuáles son las capacidades y habilidades que requieren de su talento, que requieren cuando salen a conseguir gente, a conseguir empleados de todo tipo. Empezar a generar una conversación nueva, no solamente desde la oferta educativa, sino desde la demanda laboral, que es un poco lo que representan ustedes aquí en este consejo. Sobre todo en un mercado laboral que ustedes conocen seguramente mejor que yo, que ha cambiado mucho en los últimos 10 años. La automatización de todos los procesos productivos viene creciendo vertiginosamente en los últimos 10, 15 años. La irrupción del teléfono inteligente en el 2007 en el mundo cambió la manera que nosotros transaccionamos, hablamos, nos comunicamos. Hoy hay más teléfono inteligente en el mundo que habitantes. Ha realmente cambiado, si no piensen, en los 90, los inicios del 2000 o antes, cómo trabajábamos nosotros. Realmente cambió la forma que estamos trabajando, la forma que estamos comunicándonos. Eso cambia también el mercado laboral. Hoy la competencia por el talento es mucho más global que antes. Cuando yo empecé a trabajar, en general uno buscaba trabajo cerca de donde vivía, cerca de donde había estudiado. Hoy los jóvenes los reclutan de diferentes países, de diferentes lugares, sin importar tanto de dónde vivan. Hoy la sociedad del conocimiento permite vender, ofrecer el conocimiento de uno independientemente que uno no esté manualmente cercano a la institución donde uno trabaja. Más del 70% de los empleos requieren algún uso de tecnología, sea una cosa biomolecular o servir un café en un café martín, donde hay un software que es el que emite la factura de ese café. El 70% de los empleos, casi un tercio de la fuerza laboral en muchos países, es móvil. O sea, no trabaja en una institución. Cuando yo empecé a trabajar, al que le iba mal era freelance. Uno trabajaba en una institución y es el que le iba bien. Hoy uno habla con los jóvenes que se gradúan de la secundaria, o de un técnico superior de la universidad, y muchos quieren tener su propio negocio, hacer freelance, hacer su propio emprendimiento. Eso está cambiando, nos parece, y lo hablamos con el Ministro y con Néstor muy seguido, está cambiando lo que se refiere del sistema educativo. La necesidad de tener muchas más habilidades blandas, pero lo que refería Néstor a buena gente. Entrevistamos con más de 300 empresas desde que empecé en esta posición, la mayoría pide eso, buena gente o habilidades para la vida. Trabajar en equipo, tolerar gente diferente, ser capaz de abstraer problemas, proactivos, compromiso con el trabajo. Una demanda, me parece, que el sistema educativo tiene mucho más de lo que tenía hace 15 o 20 años. Entonces, nos parecen cambios muy fuertes e intensos que estamos viviendo en el mundo laboral. Tenía una conversación con ustedes mucho más cercana, y de todo el mundo nos ayudan a orientar la oferta educativa que estamos haciendo, porque esa es la mejor manera de mejorar la empleabilidad de los alumnos. Hoy en la técnica tenemos muy poca graduación. En la secundaria técnica se gradúan alrededor del 35% de los chicos. Entran 100 y terminan, cada 6 o 7 años, en una provincia en solo 35. En técnicos superiores se gradúan 25. Entran 100 y se gradúan 25. Y en formación profesional bastante mejor porque es mucho más flexible. Tenemos un problema de graduación. Estamos ofreciendo algo que pareciera que las jóvenes no quieren terminar o entienden que no les sirve o entienden que no les interesa. ¿Cómo hacemos para mejorar la graduación? Creo que parte de la respuesta tiene que ver con la empleabilidad. Que el joven vea que eso le puede dar una salida a la mano. Por eso Néstor hablaba y trabajaba mucho en todo lo que es prácticas profesionalizantes. Tenemos que darle a conocer al joven el mundo del trabajo antes de que salga de la escuela o antes de que salga de su técnico superior. Un menos del 10% de los chicos de última área de la técnica hacen prácticas profesionalizantes fuera de la secundaria. Creemos que este año sea más de 50. Es una manera también de darle a conocer el mundo del trabajo futuro. Lo mismo con los docentes, como está liderando Néstor aquí en la provincia, que también los docentes tengan algún conocimiento o algún entendimiento de cómo está el mercado laboral. Esas son las cosas que vamos a estar trabajando en los próximos años desde el INET y reforzando mucho, mejoró mucho en los últimos años el acceso, pero reforzando mucho el acceso también. Hoy hay un millón, cien mil jóvenes o chicos o jóvenes adultos en el sistema técnico profesional argentino de gestión estatal. 600 mil en la secundaria técnica y el resto en técnico superior en forma de gestión profesional. Muy pocos. Hay 16, 17 millones de argentinos activos en la población económicamente activa. Muy pocos están recibiendo educación. Hoy en el siglo XXI todos tenemos que seguir aprendiendo a aprender, tenemos que seguir capacitándose. Ustedes lo ven en sus vidas laborales, pero hay que darle mucho más de estas capacidades a todos los jóvenes. No importa que seamos jóvenes, joven adultos o menos jóvenes, uno tiene que seguir preparándose toda la vida en el siglo XXI. Creo que ahí tenemos un rol también en la educación técnico profesional para ofrecer esta posibilidad a todos los jóvenes y menos jóvenes que están trabajando en la Argentina a poder acceder a habilidades y capacidades que los ayuden a mejorar en su carrera, así es progresar en su vida laboral. Gracias. Gracias.